Ustedes estuvieron informando puntualmente qué era lo que sucedía conmigo por la única verdad que es la que era entaneando público querido. Que revelaba que Daniel Bisoño pudo haber aparecido hace varias semanas por medio precisamente de inteligencia artificial. Continuadamente logré salir del hospital, estamos aquí en la casa prácticamente con un 85% de la movilidad. Que indica que hay una imagen completamente alterada del conductor de ventaneando, distorsionada o creada con inteligencia artificial. Estuve muchos días de terapia intensiva y estuve varios días entubando. El tema ventaneando y Daniel Bisoño fueron tendencia. Pues la movilidad se puso difícil, ya con las terapias que estoy tomando diario, ya nomás llegan y me despiertan ya con la sumada de pie. Daniel Bisoño está desaparecido. ¿Dónde está el real Daniel Bisoño? ¿Qué están ocultando Ventaneando y Pati Chapoy? Amigos, se dice que el presentador de Ventaneando, fue creado con inteligencia artificial, fíjense ustedes, aunque la reaparición pública de Bisoño en aquel momento generó regocijo entre sus seguidores, algunos más escépticos cuestionaron su aparición. Usuarios de X, hicieron énfasis en aspectos como el vestuario y maquillaje del presentador, los cuales tendrían la intención de mejorar su imagen. Algunos de los comentarios fueron, a mí se me hizo tan raro verlo tan recuperado, ningún paciente se recupera a tal grado en 10 días, más bien yo creo que traía un superfiltro, porque las manos sí se le ven superdelgadas. Estas dudas fueron alimentadas en horas recientes en la red social X, tras una publicación hecha hace unos días en la cuenta de la tía Sandra, quien enfocada al mundo del espectáculo, compartió pues un estudio y una investigación en torno a la inteligencia artificial, que revelaba que Daniel Bisoño pudo haber aparecido hace varias semanas por medio de inteligencia artificial. Ahora, es la misma cuenta la de la tía Sandra, quien comparte los resultados de un sistema digital que indica, que hay una imagen completamente alterada del conductor de Ventaneando, creada con inteligencia artificial, lo que tiene en este momento todo un debate en redes sociales, expertos que precisamente se dedican a crear este tipo de programas, a crear este tipo de sistemas, pues prácticamente confirman que la imagen que vimos de Daniel hace algunas semanas, sería por medio de este. Sistema digital. De acuerdo con esta investigación que saca la tía Sandra, el sistema utilizado con el video de Kid Milton hace algunas semanas, el video de Daniel Bisoño simulando un enlace en vivo, como resultado, muestra más del 64% del uso de inteligencia artificial, pero un 35% aproximadamente es humano, es decir, que aquella videollamada de Daniel Bisoño en Ventaneando fue bastante alterada con medios digitales, algo que previamente la misma cuenta había comentado e investigado. Aunque en la actualidad es posible realizar videos con inteligencia artificial de forma sencilla, es poco probable que hayan requerido de esta herramienta para la transmisión. A través de las historias que comparten a través de sus redes sociales oficiales, se ve a Rosario, Pedro y Linet presentar en un avance de los temas que abordarán en el programa, y Rosario aprovechó para aclarar la duda de muchos internautas, que mencionan que la transmisión en vivo con Daniel Bisoño se había hecho con inteligencia artificial, a lo que Pedro respondió con su simpática forma. Le preguntamos si era él o su versión de inteligencia artificial, menciona Rosario Murrieta y en la misma conversación, Pedro sola responde, que tonta la gente. Oigan esto, hasta el momento, el equipo de Ventaneando, subraya que la transmisión fue totalmente en vivo, pero tras bambalinas, presuntamente amigos, Ventaneando ha descartado de momento otro enlace con Daniel Bisoño, debido a que utilizar este sistema o este enlace, según la cuenta de la tía Sandra, habría salido bastante costoso a la producción, ya que se requieren de muchas horas de trabajo en edición. Ya habíamos hablado este tema. Ojalá, realmente Daniel se esté recuperando ojalá y realmente Daniel esté mejorando, pero fíjense algo, que es lo que más llama la atención, son estas declaraciones que hace la tía Sandra, y es que muchos personajes que no tienen nada que ver con el chisme, con el espectáculo, que incluso, han creado este tipo de sistemas como este YouTube muy famoso Roberto Martínez, pues también decidió dar su opinión, y bajo su experiencia y su conocimiento, la imagen de Daniel Bisoño. Efectivamente había sido creada por medio de inteligencia artificial. Así que pues, imagínense ustedes si el día de hoy ventaneando no se iba a hacer tendencia por estos nuevos datos que aporta la cuenta de la tía Sandra. Pero hagamos un recuento de los hechos. Abogados de personas que le están peleando la propiedad a Daniel, fueron a buscarlo a Televisión Azteca. Entonces querían despedirme por eso, público querido. Escándalo, piden desalojar a Daniel Bisoño de su propiedad. Han llegado varios gordos, flacos, pelones de todo. Y todos los que llegan, quieren deshacer. Bueno, ¿qué hace la licenciada? Toma fotografías como para decir, estás avisado, estás enterado. Pero llega cualquiera que le dice que no tiene ni la más remota idea. Si quieren ellos cambiar las cosas. Ahora vamos al tema Daniel Bisoño. A ver, fíjense ustedes, vamos a hablarlo. Y ahorita les doy mi opinión de lo que yo creo que está pasando. Y ustedes nos dicen si les hace el mismo sentido. Sabemos el problema que está pasando Daniel de salud y gracias a Dios, aparentemente está cada vez está mejor, ojalá y así sea. Pero también sabemos de esta situación de su casa, o sea esta situación de la propiedad, de este problema, que aparentemente, tiene meses, no de hace dos o tres semanas, o sea son meses, ¿meses de qué? Meses de que Daniel Bisoño, primero lo dejó pasar, pero después aparentemente no tuvo la mejor asesoría, y hasta el día de hoy que finalmente para fortuna o desfortuna de él, únicamente tiene dos prioridades, la primera, evidentemente, su salud. O sea que por su salud, no puede salir, no se puede desvelar, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede andar en el antro en el que él andaba, no puede andar de fiesta, y esto porque su salud no está bien aún y por ende no le quedó de otra, y la segunda pues, obviamente, ahora tiene un problemón bien grande con su propiedad, como diría la Pazquel, sus ahorros de toda la vida. Y ya también sabemos que hace precisamente unas semanas, una licenciada fue a buscarlo a su casa, a dejarle un documento de desalojo de propiedad, y fue a dejarle una notificación, que incluso salió Alex que es su hermano y no toma la notificación, o sea no agarró el papel de la notificación, e hizo ver que Bisoño no vive en esa casa, o sea miente al asegurar que ahí no vive el conductor, y obviamente, su casa está en el video, entonces ¿qué hace la licenciada? Al ver que el hermano de Bisoño la ignora y se mete en su casa, entonces esta licenciada deja pegada la notificación en la pared con una nota y con unas fotografías, o sea como para decir, estás avisado, estás enterado, entonces aquí les va lo nuevo, o sea aquí le va a ser chisme, ahora el día de ayer aparentemente abogados de las personas que le están disputando la propiedad a Daniel, fueron a buscarlo a Televisión Azteca, pero ellos, o sea los abogados que buscan a Daniel, saben que él no está en la empresa, y es evidente que ellos como todos, saben que no está en la misma, o sea basta comprender que cuando estás investigando el paradero de un personaje, o sea Bisoño, que aparentemente tiene algo que no le pertenece, como una propiedad valuada en millones y millones de pesos, en una de las zonas más costosas y de más plusvalía de la Ciudad de México, y con un terreno impresionante, pues sabes perfectamente, donde está, o donde no va a estar, entonces cuál es la intención verdadera de estos abogados, creemos nosotros, el que se hayan aparecido en Televisión Azteca, es únicamente para presionar, también ceguiramente es para preocupar, ceguiramente es buscar en algún momento, y que se hayan aparecido en el 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 que se hayan